Toda violencia de género, Amelia, toda la violencia de género tiene un mensaje, tiene un entre líneas. A Alison la tiraron en un basurero, en Cachí de Cartago, porque eso, aquí, ahí nos están diciendo, vean, vean chavalas, no se expongan en la noche, ¿ok? Porque vean dónde terminan, terminan con la basura, porque esos son sus cuerpos. Date cuenta que es una violencia con un propósito determinado. Entonces una dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con un Estado que sigue? Porque es el Estado, no es la sociedad civil, es el Estado, y sus autoridades del momento que firmaron y que dijeron y dieron el aval para esa publicación. ¿Qué pasa que siguen culpabilizando a las mujeres de todo? Es decir, no salgan, no caminen, no vuelvan a ver, no sonrían, no, 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 no. Y toda la carga, es la mujer la que tiene que hacerlo. Yo nunca veo, y me encantaría ver, una campaña de reeducación de esa masculinidad tóxica que hay.